Bueno, Rafaela Noticias entonces transmitiendo en vivo. Estamos en calle Tuzangú al 100, donde se está produciendo en estos momentos la inauguración de Quinen Instituto Ortopédico, una de las ortopedias más importantes de la provincia. Bueno, que ha abierto sus puertas, va a abrir sus puertas ahora en la ciudad de Rafaela. Mucha emoción, mucha algarabía. Se está produciendo ahora el corte de cintas. Obviamente, mucha emoción con todos los referentes del comercio, de la institución. Y ahí oficialmente inaugurado Quinen Instituto Ortopédico. Con mucha emoción de todos los presentes. Obviamente las fotos de rigor. Después vamos a ir recorriendo obviamente el interior para ir viendo también todo lo que ofrecen, para ir viendo también todas las instalaciones. Gracias por venir a todos, gracias por venir y por estar siempre. Vamos por el tiempo. Algunas palabritas para Rafaela Noticias, estamos en vivo. Bueno, estamos muy contentos de instalar nuestro local en la ciudad de Rafaela. Tenemos una trayectoria de 40 años en Santa Fe y una amistad que teníamos con el señor Echang acá y queremos continuar la ortopedia unos varios años más acá en Rafaela. Con mucha emoción, me imagino. Con mucha emoción, sí. Con un nuevo local. Así que estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Bueno, digamos entonces ahí la palabra de uno de los referentes. Obviamente con mucha emoción. Nos decía, ¿no? Más de 40 años de trayectoria en Santa Fe. Vamos a ver si podemos también ir tomando la palabra de, obviamente, los responsables. Bueno, vamos a hablar ahora con Max. Vamos a hablar ahora con Max, uno de los responsables. Bueno, veíamos entonces ahí el corte de cinta. Mucha emoción. ¿Qué significa abrir una sucursal? Me imagino que, bueno, más de 40 años de trayectoria. Muchas sucursales abiertas, pero cada nueva sucursal es un nuevo comienzo, ¿no? Mucha emoción. Significa mucho porque estamos celebrando 40 años este año. Es una empresa familiar Santa Fe que se ha dedicado a brindarle todo tipo de apoyo a la comunidad. Es una comunidad, es una familia que es muy cálida, que es muy amena. Y eso es lo que buscan ellos, digamos, con la gente, con el público. Atraer más gente, hacer que la gente se sienta en familia porque es una empresa familiar, finalmente. Es una empresa que le apuesta mucho la innovación. Se está expandiendo en Santa Fe, en toda Santa Fe. Ahora, bueno, con Rafaela y va a seguir creciendo seguramente. Bueno, ¿qué servicios ofrecen la gente? ¿Digamos, a partir ya de mañana puede venir? ¿Con qué se puede encontrar aquí? Mañana abrimos. Esto es un shopping ortopédico, prácticamente. Acá pueden encontrar cualquier tipo de material que le ayude a la salud, a calmar sus dolores, a mejorar su calidad de vida. Siempre Ortopedia Quirin se ha dedicado a eso. Aparte, son tres unidades de negocio que tiene la familia. Uno es órtesis plantares, donde se dedica toda la parte de la pisada, el pie. Otro es órtesis y prótesis, que es toda la parte de prótesis de pie, de pierna. Y movilidad y postura, que ahí nos dedicamos a la parte de movilidad, sillas de ruedas, sillas posturales, para toda la gente discapacitada. Me imagino que también, digamos, llegar a Rafaela, instalar, ¿cuáles son las expectativas, digamos, para con la plaza, digamos, hablando en términos comerciales? Y ya veníamos a Rafaela desde antes, visitando. De hecho, una vez al mes, más o menos, veníamos a visitar nuestros pacientes acá de Rafaela. La idea es ampliar el servicio y que la gente tenga un lugar donde pueda venir, donde pueda ser atendida, donde Sergio y sus hijos puedan también atenderlo. La idea es ampliar el servicio y prestar un mejor servicio en Rafaela, que ya hace años venimos a Rafaela. Bueno, muchas gracias, Max. Gracias a ti. Bueno, vamos a seguir, si querés, Alex, recorriendo el local, viendo todo lo que tiene. Obviamente decía que son tres unidades de negocio, todo lo que tiene que ver con la parte plantar, postural, todo lo que tiene que ver con caminar. Y obviamente este nuevo servicio que están ofreciendo aquí en la ciudad, como podemos ver, totalmente todo nuevo. Ahí estamos viendo todo lo que ofrecen. Bien, Alex, si me acompañas un poquito, estamos con, bueno, el fundador, sus hijos. Le decíamos al principio cuando hablábamos con Max y cuando le robamos un minutito allí en el corte de cinta. Una empresa familiar, más de 40 años trabajando. Y decíamos también, me imagino que la emoción y la alegría de abrir un nuevo local, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Yo hace ya casi 30 años que vengo a Rafaela, siempre atendiendo acá en la ortopedia del señor Nechang. Y bueno, después ya llegamos a un arreglo de viejos amigos y decidimos desembarcar en Rafaela. Bueno, somos una empresa familiar que está dividida dentro de la empresa familiar. Leandro, que hace movilidad y postura. Ramiro, que hace, maneja el centro de ortesis y prótesis. Y Gonzalo, que maneja el centro de plantillas computarizadas. Todo eso lo trajimos acá y cada uno va a contar lo que va a hacer acá en Rafaela. Lo que va a hacer, bueno, bueno. Entonces, cuéntenos específicamente cuál es, digamos, su área, por así decirlo, dentro del grupo, ¿no? Bueno, dentro de la movilidad y la postura, lo que manejamos es el área de la rehabilitación. Sobre todo la integración de pacientes discapacitados. Estamos en lo que es VIP de estación, C de estación y equipos de marcha para colaborar y capacitar, tanto ayudar a los profesionales como a nuestros pacientes, digamos. Es un trabajo en conjunto que se hace interdisciplinariamente. Nosotros somos la parte técnica y aportamos los equipos. Bien. Las personas que vienen aquí, digamos, al local, digamos, y tienen que, digamos, respecto de la proyección, ¿hablan con ustedes? ¿Ustedes los asesoran? ¿Cómo funciona eso? Exacto. Por lo general viene con una derivación médica, con una prescripción donde solicitan un equipamiento y donde lo recibimos nosotros y nos ocupamos de confeccionar el equipo a medida para la necesidad que tengan los asesoran. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a mudarnos también a la otra parte, a la otra pata de la empresa, también igual de importante que las anteriores. También lo mismo. ¿Cómo se funciona? ¿Cómo es tu trabajo aquí en la empresa? Bueno, yo me encargo un poco de lo que es la parte de ortesis y prótesis. Lo que es ortesis es todo aparato ortopédico que, digamos, que ayuda a la función de un miembro y las prótesis, que es el aparato ortopédico que reemplaza un miembro. En caso de amputaciones y demás, somos los encargados, digamos, de equipar al paciente para su futura, digamos, rehabilitación. Para su futura recuperación. Lo mismo que funciona de la misma manera, digamos, vienen aquí con una derivación médica y ustedes, digamos, le ofrecen una amplia gama de opciones, ¿no? Generalmente sí. Vienen con una prescripción médica o también, digamos, nosotros tratamos de trabajar dentro de un equipo interdisciplinario, donde está el quinesiólogo, donde está el traumatólogo, donde está la terapista y demás. Uno siempre trata de tener varios puntos de vista para lograr, digamos, lo mejor para el paciente. Claro, bien. Vamos de vuelta con el padre, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo es trabajar en familia? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Cómo es? Al principio me costó porque yo tenía 30 años de soledad y, bueno, empezaron a llegar ellos y me tuve que ir adaptando y acomodándome. Pero es para bien, es para bien. Yo ya también estoy retirada, estoy tratando de dejarlo cómodo a ellos, ya confiar en lo que hacen y estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. Bien, bueno, muchas gracias. Felicitaciones y, bueno, la mejor suerte para este nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces los fundadores, ¿no? La familia Kinen, que está aquí inaugurando este nuevo local. Bien, bien lo decían, ¿no? Más de 40 años de trayectoria, muy reconocidos en Santa Fe. Obviamente aquí también trabajando muchos años yendo y viniendo a Rafaela, ahora con un local propio donde pueden encontrar todas estas opciones. Obviamente siempre con el mejor asesoramiento, con la mejor atención, con toda la calidad del servicio. Bueno, aquí en Kinen también lo van a poder vender.